¿Qué estás haciendo? Suéltame ahora. Déjame ir. Me diste una bofetada y ahora te besaré en la mejilla, quieras o no. Ya déjame en paz. Si no te largas, voy a gritar y... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pueden hacer las chicas como tú? ¿Me denunciarás en la policía? Pues ve y denúnciame. No tienes pruebas. Y lo único que lograrás será hacer el ridículo. Habla con quien quieras, quien te escuche. Sería tu palabra contra la mierda. Todo lo que dice es mentira. Él es culpable. ¿Todavía no lo entiendes? Tienes que creerme. Este chico no es bueno. No pueden casarse. ¿Se dan cuenta? Ella no quiere que me case con Purby. Para que así ella pueda casarse conmigo. Ahora todos pueden ver las verdaderas intenciones de Ishika. ¡Cuñada! ¿Cómo te atreves a levantar la mano a Ishika? ¡Ishu! Vamos, entra. Pero papá, yo... ¡Basta! Ni una palabra más. ¡Entra inmediatamente! ¿Ishu? Ve, querida. No me gusta. En absoluto, que Rupindra e Ishika vayan a este viaje juntos. Si pudiera lograr... Que Ishika no pueda viajar... Sería ideal. Calma, Rambir. Calma. No tengo forma de evitarlo. Pero puedo cancelar el viaje para... Toda la universidad. Todo el dinero sería devuelto. No permitiré... Que este viaje se dé. Paso. ¡S uma mano más. No. Hapni vaak,了, la, la, la... Bungo, 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 бungo, pál hay. Gora dosos... Gora, las? Tago. La idea.